... ...hacer un llamamiento de nuevo a la democracia... ...y a la ilusión y a la fuerza que significa, una vez más, por desgracia... ...hay que decir en esta ocasión, el venir a votar. Tenemos que ser ciudadanos ejemplares, esperamos que este día transcurra... ...como lo viene siendo habitual, con total y absoluta tranquilidad y normalidad. Quiero también hacer un agradecimiento expreso a los cientos de interventores... ...y apoderados que en esta jornada están en todo y cada uno de los colegios... ...delinares pertenecientes al Partido Popular y hago también un llamamiento... ...a la tranquilidad, al voto sosegado, mirar por lo que de verdad conviene... ...no a nuestros intereses sino a los intereses generales de España... ...y de los ciudadanos y deseo y espero que esta jornada se desarrolle lo mejor posible... ...y que esta noche podamos disfrutarlo con muchísima alegría de esta fiesta de la democracia. Deseo lo mejor para mi partido, ojalá que así sea, pero es lo único que puedo expresar en este momento.